Franquito, ¿tú qué clase de alucinado te crees que eres, que con una lucha quieres venir a enseñarme a mí cómo llegar a la cima? Hablas de sacrificio. Una lucha. Yo tengo cuatro años sacándome la mierda en el ring. ¿Hablas de respeto? ¿A quiénes? ¿A quién? ¿A personas que tienen que crear su empresa para llamarse luchadores? Humildad. ¿Qué haces saber tú de humildad? Si estás en gladiadores porque tienes padrinos. El futuro. No eres el futuro. El futuro soy yo. No hay más na. Te diría.